Propietarios buscan recuperar sus locales y volver a la reactivación en un sector del circuito comercial. Estamos preocupados acá con la gente de los salones del circuito comercial. Estamos empezando acá con la D. Acá un salón muy abandonado, viene la gente de otro lado, rompen, entran, inclusive hasta llevan las persianas. Hay salones, varios salones, creo que 10, 15 salones ya sin persianas. Llevan a vender, ¿verdad? Y rompen y entran. Y es una ciudad fantasma acá a partir de la tardecita, noche, ¿verdad? Y nosotros un poco pedimos también a las policías nacionales de acá que corresponde a la segunda y también está muy cerca también acá donde está el jefe también, que pasen un poco ellos también por la noche a controlar y a ver, pero que pasen y que vean lo que ocurre. No, es que pasan y ven y tampoco hacen nada, ¿verdad? Entonces hoy le estamos convocando acá a los compañeros que ellos vengan y vean sus salones y son dueños. Muchos ya vendieron, eso sabemos ya nosotros, que se vendió, que se vendió e inclusive muchos no querían contar. Nosotros dijimos que vinimos para solucionar los problemas, no para perjudicarles. Y también le pedimos que nos muestren. Otro dice, no, este es mío, no quieren salir. Y no es de ellos, no es de ellos. Entonces hoy le pedimos a la entidad binacional, porque la entidad, a Mirta, que es la vicepresidenta, y a mí nos dice, ¿qué es lo que tanto ustedes joden con ellos? Ellos no utilizan, pero sí cada fin de año y cada vez que se van a entregar víveres o bonos aparecen, dice. Y yo creo que tienen razón, ¿verdad? Pero nosotros hoy queremos que ellos vengan, lo que no usan, por lo menos que vengan una vez a la semana, miren, levanten, alcen las persianas y decirle también a la entidad que queremos un seguimiento, que este todavía no nos dio a nosotros, es acomodato, ¿verdad? Así como le entregaron ya también a los propietarios, también nosotros tenemos esa intención de pelear por los compañeros, ¿verdad? Esto la entidad tiene la obligación de pintar, de arreglar las vederas, porque es una, es, le corresponde porque todavía no nos entregó. Acá, por ejemplo, los compañeros pagan agua a la SATLU, pero está cortado. Acá abajo es un río Paraná, es un desastre. Y eso es lo que estamos haciendo, Lucho. Vine varias veces a poner, gasté más de 200.000 en candado, ponía un día, al otro día ya no estaba mal el candado. Y después me resigné y dije, bien, nomás, ya. Y después ya no vine más porque no sabía con qué me iba a encontrar, el peligro que corría. Y estaba en eso, ir a hacer la denuncia, ir a la EBI, venir con protección policial, porque no quería venir así, nomás, no sabía con qué encontrarme y todo eso. Y a la noche yo suelo pasar por acá, a la noche veo y de todo hay. La verdad que es muy desagradable para la zona misma, digamos. En este bloque hay unos 230 locales de los mesiteros, de lo cual de un tiempo a esta parte se llenó de gente en estado de indigencia, de lo cual buscan recuperar, embellecer y a la vez también ofrecer sus productos. Y a la noche yo suelo pasar por acá, a la noche yo suelo pasar por acá, y a la noche yo suelo pasar por acá, a la noche yo suelo pasar por acá,